Y a continuación, varios puestos de venta de pescados y mariscos fueron inspeccionados, notándose la ineficiencia en la conservación de los productos. A continuación, algunos alcances para que esta Semana Santa sea saludable. 21 puestos de venta de pescado y mariscos del mercado modelo de Huancayo fueron inspeccionados por personal especializado de la Dirección Regional de Salud. La ausencia de agua potable y los procedimientos inapropiados de almacenamiento y conservación de los productos fue lo primero que observaron los supervisores. La diligencia se realizó para vigilar las condiciones de salud en los puestos del mercado, a donde acuden las madres de familia para armar el menú de Semana Santa. El objetivo es evitar intoxicaciones por la ingesta de productos marinos en mal estado. Y es que ante la creciente demanda de estos productos durante la Semana Santa, usted debería de estar seguro de verificar lo siguiente. Primero, debe exigir que los productos sean entregados en bolsas plásticas blancas de primer uso. Debe verificar que las tablas de picar usadas sean de acrílico o madera y que no estén agrietadas, pues ahí se albergan hongos y microbios. Los cuchillos y descamadores deben ser de acero inoxidable y no deben tener los mangos cubiertos por telas, hilos o envolturas de plástico. Poner atención a esta y otras recomendaciones le harán pasar unas saludables fiestas religiosas.